Si quieres solucionar un problema personal, algo en tu relación de pareja o solamente quieres consejería, algunas preguntas respecto a la sexualidad, por supuesto, márcanos 681-1993, el Centro Especializado en Psicología y Sexología Integral, el primero en la región con más de 8 años de experiencia, somos tu mejor opción. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual 681-1993 o búscanos en Facebook como Sexo con Roberta. Y hablando acerca de encuentros eróticos enriquecidos, fíjate de la historia y de la situación de la sexualidad en el mundo, hoy te voy a platicar acerca de un sueco acusado de practicar el sexo no consentido con bicicletas de mujer y es efectivamente el sexo no consentido. Resultó que todo inicia en la ciudad sueca de Ostersund con la primera denuncia de la propietaria de una bicicleta que alguien, que ella asumía que tenía que ser hombre, le ponchó las ruedas y que también dejó una buena porción de esperma sobre el sillín. La situación comenzó a repetirse con frecuencia en las distintas zonas de la ciudad y las denuncias empezaron a acumularse, por lo que a la policía no le quedó más que poner atención a poder tratar de atrapar al que fue llamado como el violador de bicicletas, porque este se trataba de actos sexuales no consentidos. Finalmente fue detenido gracias a la colaboración de una señora que cuando se mete a cocinar por la ventana de la cocina está viendo que un hombre se acerca y que tiene estas posiciones y prácticas sexuales con su bicicleta. Lo cachan y bueno, ahorita está siendo juzgado. Él al principio negó tener algo que ver con el asunto, pero cuando su ADN se contrastó con el ADN de alguna de las otras bicicletas y no le quedó otra situación más que poder aceptar, él confiesa lo siguiente, me excito mucho cuando me acerco a una bicicleta de mujer y vuelo el manillar. ¿Cómo ves? Claro que hay múltiples. Yo sinceramente creo lo siguiente, yo creo que se puede llegar a erotizar cualquier elemento sobre la faz de la tierra. O sea, si tú dices los floreros, digo porque aquí hay un florero detrás de la cámara, pues a lo mejor, ¿no? O sea, puedes utilizar el florero para tu encuentro erótico, pero híjole, cuando ya se llega a trascender los límites de los espacios corporales de otras personas, las pertenencias de alguien más, el hacerlo en la vía pública como lo hacía este señor, sí considero que son temas de atención al mínimo psicoterapéutica, quién sabe si psiquiátrica y posiblemente legal. Sí, definitivamente. No hay consentimiento y hay abuso y está utilizándose elementos que no son de su propiedad. Sí, claro, y bueno, o sea, la verdad es que suena de risa esto de que sexo no consentido con las bicicletas, las bicicletas no se van a quejar, ¿no? O sea, podrías tú decir esto, pero ¿qué pasa con las dueñas? ¿Qué pasa con la intimidad de las dueñas? O sea, digo, habrá quienes digan, nada más limpias el sillín y ya, pero también volverte a sentar, o sea, la parte donde se trastoca y el respeto, ¿no? O sea, ¿por qué dañar la propiedad ajena ponchándole las llantas y haciendo cosas que de alguna manera pueden serle muy excitantes, pero que bueno, hay que tener un respeto por los otros? Y también lo hemos invitado en otro momento, ¿no? A lo mejor tener un encuentro erótico en un carro, cuidando no perturbar el bienestar de los demás, porque también tenemos que recordar que cuando obligamos a los demás a presenciar actividades de contenido erótico es un abuso. Entonces, si está chido, si te gusta, no sé, en lugares públicos, donde puedan cacharte y lo que quieras, pero siempre con respeto a otras personas y a otras propiedades.